6 de la mañana con 13 minutos y les contamos ahora que el gerente regional de salud Jaime Nombera sostuvo que se trabaja en conseguir ambientes para pacientes del Centro de Salud San Antonio. Luego que este próximo plazo, vamos a ver la nota. Hasta el 9 de julio los vecinos del Pueblo Joven San Antonio serán atendidos en diversas especialidades en la piscina municipal ante el mal estado del Centro de Salud de este sector. Digamos de alguna manera que el municipio ya nos haya dado una fecha límite que es el 9 de julio, pedíamos una extensión del plazo porque está en camino un proyecto de IOAR para construir ya de manera, digamos, en mejores condiciones una infraestructura propia para San Antonio, pero esto nos obliga a tomar algunas medidas mucho más urgentes. Ante esto el gerente regional de salud Jaime Nombera indicó que se viene gestionando a fin de que los habitantes de este sector puedan seguir siendo atendidos. Ya se ha visto de un local comunal que puede ser cedido para el efecto de que de manera temporal se traslade todo el tema de los equipos como personal. El mismo San Antonio. San Antonio y también San Vallejo. Están explorando ambas posibilidades, ¿no? Si esto no, este, digamos, no es positivo, hemos pasado hasta mañana miércoles para activar la segunda posibilidad. La segunda posibilidad es que la diversa puede financiar el alquiler de un ambiente. Añadió que su despacho prioriza la salud pública. En este sentido, instó a los vecinos a tener calma y paciencia ante esta compleja situación que atraviesa.